¿Manos o cabello? Papá, ¿qué debería elegir? Lo que creas que es mejor que tu alma gemela controle. En ese caso elegiré manos. ¡No! Ella puede hacer cosas extrañas con tus manos. Está bien, elegiré cabello. Hola chicos, ¿por qué tu cabello lo dice así? ¿Qué quieres decir? Aquí, echa un vistazo. ¡Ay! Es mi estúpida alma gemela, ella está controlando mi cabello hoy. ¿Por qué elegiría este pinado? Ahora todos mis amigos se burlan de mí. ¿Eh? ¿Por qué no puedo tocar mi cabello? Tu alma gemela no lo permite. Miguel, cámbiate ese pinado, no estás siguiendo las reglas de la escuela. Maestro, traté de quitármelo, pero no funciona. ¿En serio? Déjame intentarlo. Supongo que lo dejaré pasar, pero no dejes que la directora te vea. La directora visitará nuestra clase hoy. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Estoy rompiendo las reglas. Deberías esconderte. Está bien, no le digas a nadie. ¿Y qué hace usted aquí, jovencito? Lo siento, directora, no hice este pinado a propósito, me lo hizo mi alma gemela. Tu cabello es hermoso, realmente me gusta. No. Lo. Creo. Espere, directora, ¿usted está controlando mi cabello? ¿Se te hace tan extraño tener un alma gemela tan hermosa? No, realmente se me hace extraño que sea una doña del lado de mi mamá. Bueno, ya que por fin sé quién controla mi cabello, entonces quédeme ese pinado. Ni loca, así pareces a mi perrito. No, pues guau. Bueno, de perdiz, cámbienme el pinado. Está bien. No. Má. Més. Mary Jane, preferiría que me golpearan. Anotado. ¿Qué te pasa? La neta odio tu pinado de librito. No te preocupes, yo también. ¿Qué pedo con ese duvalín? Cállate que tu mamá es novia de mi tío. Chicos, saluden. Hoy viene a visitarnos la directora. Miguel, ¿qué te dije que te escondieras de la directora? Te expulsará. No se preocupe por eso, todo estará bien. Bueno, chicos, las reglas se deben de seguir al pie de la letra. Miguel, qué guapo te ves. Sí, guapo, si estuviera en una exposición de objetos extraños. Ahora tú puedes controlar el cabello de tu alma gemela. Es mi turno, doña. No. No.